Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. Tenemos acá el placer desde Mar del Plata, Buenos Aires, República Argentina, de tener a Rubén Adler. Con nosotros, Rubén, bienvenido. Gracias, Raph. Un gusto estar y participar a disposición de ustedes y de lo que puedo aportar. Un placer tenerte aquí, pero la mayoría que te conocemos o nos conocemos por el submundo de Twitter judío, nadie te conoce como Rubén Adler. ¿Cómo te conocen? Como Babel. Algunos me dicen Babel, otros me dicen Cosmopolita. ¿Y por qué esos dos seudónimos, Babel y Cosmopolita? Primero porque desde siempre cuando a mí me preguntaron qué soy, yo siempre me definí como Cosmopolita Desarraigado. Cosmopolita Desarraigado es como los soviéticos llamaban a los sionistas en la URSS. Y creo que un judío que está en el Galú es un Cosmopolita Desarraigado. Muy bien. Ahí se explica el Cosmopolita. ¿Y el Babel? Porque también. Isaac Babel, que es un escritor de Odessa que adoro. Y nada, es como un homenaje. Pero Babel también tiene esa connotación de Cosmopolita, ¿no? De todos los idiomas, la mezcla de los idiomas, ¿no? Y hay una conexión más profunda para pensar entre los dos seudónimos. Sí, sí. Pero con Rubén vamos a hablar hoy. Con Babel, con Cosmopolita, vamos a ir cambiando los diferentes... Como usted prefiera, Rob. Vamos a ir viendo. Vamos a hablar de un tema que tiene que ver con las organizaciones paramilitares. También es un signo de pregunta si se les puede llamar paramilitares, si es correcto mi término o no. Correcto. Previas a la creación del Estado de Israel. Especialmente dos de ellas, y ahora vamos a hablar con Rubén un poco de cuántas eran, quiénes eran sus líderes, sus lineamientos políticos, ideológicos. Especialmente el Likún, el Leji y el Irgún. El Leji y el Irgún. Que dentro de todos los servicios paramilitares, de choque, de defensa, vamos a hablar de todos estos términos, cuál es correcto y no, que convivieron antes de la creación del Estado de Israel y la formación del Tzal, del Ejército de Defensa de Israel, eran los más que podríamos considerar de derecha. Hoy los que se llaman parte del revisionismo histórico, del revisionismo, y especialmente también dentro del Likún. ¿Y por qué quiero hablar de este tema? Porque hace unas semanas vi la serie Malkata Biyofi Biyrushalayim, La reina de la belleza de Jerusalén. ¿La viste, Rubén? No. No la viste. Bueno, vale la pena para que la veas, porque quizás desde tus lecturas y tus conocimientos podés aportar también, y lo podés decir, luego de verla, cuán certera históricamente o no es para vos. Pero estos grupos paramilitares y sus acciones contra los árabes y contra los ingleses, de lo cual vamos a hablar en los próximos minutos, tiene un lugar importante en la serie y causó mucho pavor entre los que no conocían a estos grupos. Pero Rubén, antes de llegar a eso, contanos un poquito quién es Rubén Adler y desde qué lugar nos vas a hablar. Bueno, primero yo no soy un académico, yo estudié sociología, me dedico a la informática, no soy un educador, vengo de una familia judía asimilada, típica de Argentina, alejada totalmente de la religión, pero muy sionista. Mi viejo me educó desde muy niño en el amor al sionismo, y específicamente él era revisionista y simpatizante del Irgún desde chico. Y desde chico para mí escuchar la palabra Irgún era como escuchar la palabra River o Boca. Entonces donde mi viejo encontraba un libro, me lo compraba, estamos hablando 8, 9, 10 años tenía cuando empecé con esto. Se convirtió en mi pasatiempo principal, acumular información sobre la historia sionista. Cuando tengo internet hace muchos años, desde los años 90, empecé, ahí tuve más posibilidades, y me di cuenta de algo, que hay muy poca información de la historia sionista en español. Y en Twitter menos. Cuando yo arranqué con esto en 2015, uno ponía en el buscador de Twitter algún personaje que no era de los principales, y no encontraba nada. Golda Meier, Ben Gurion, esos conocidos estaban. Vos estás hablando de los menos. Sí. Y yo dije, hay un problema histórico, que es la historiografía oficial del sionismo. Siempre estuvo en manos del mismo sector, que es el sector que correspondía al Partido Laborista, culturalmente del centro hacia la izquierda, y que contaron en el Estado de Israel en los primeros 30 años de su existencia, y en el Galut, a través de los colegios, la red escolar, los que contaron su versión de la historia. La versión de la historia del otro lado está totalmente oculta. Y lo convertí en una pasión, y empecé con esto de la historia sionista. Y la gente se enganchó, la gente le gustó, y empecé a buscar más páginas en hibrí, en inglés, en ruso, en ucraniano, y acumulé un volumen de información muy importante. Es a lo que más dedico cuando no trabajo. Cuando no trabajo estoy buscando y estudiando. Eso es una verdadera pasión en la vida, ¿no? Sí, 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 sí. Y te cuento. Qué afortunados somos que en nuestra generación tenemos la posibilidad de compartir con muchos nuestra pasión, ¿no? Porque quizás en la época de tu padre, ¿no? Le gustaba mucho el Irgun, ¿con cuántos amigos podía compartir eso? En cambio vos pones un tuit con la historia quizás de un caso, de un personaje, de un episodio de la historia, y decenas de miles de personas aprenden de vos, de tu producción, ¿no? Es como... Vivimos en un momento lindo de la historia para eso, me parece. Yo tengo que aclarar siempre de dónde hablo. Yo soy lo que se dice, como no sé, comúnmente como un Likudnik. Un miembro del Likud Argentina, simpatizante miembro del Likud mundial. Y un revisionista. Pero no soy un fanático. Para mí la verdad histórica está por arriba de mi simpatía. Una de las cosas que yo más critico al sector oficial, laborista de los primeros años, es el tema de... La palabra no es de género, hay que buscar las palabras. Antes yo usaba cualquier palabra, y ahora trato de buscar la palabra justa. El problema es el tema de torcer la historia para beneficiarse. Yo cuando hablo de estos temas, no oculto nada, ni porque me le convenga a mi sector. Te doy un... No sé si estutearte o tratarte de un perro. Sí, sí, sí. Te doy un ejemplo. El more más grande de nuestro sector, el fundador es Seb Shabotinsky. Seb Shabotinsky coqueteó con el fascismo en su momento. Y yo eso no lo niego, y me desagrada. Y si a mí me dicen Shabotinsky coqueteó con el fascismo, voy a decir, sí, es verdad, a mí no me gustó eso, pero es la verdad. Había un contexto histórico, pasó por esto, por esto y lo otro, pero es la verdad. No voy a ocultar, ni voy a mentir, ni voy a decir sí, pero no. ¿Se entiende? Me parece perfecto. Es más importante que la simpatía. Y creo que claramente, si uno critica de otro sector la falta de rigurosidad histórica y de torcer, o camuflar la verdad, o ocultar ciertos temas, o resaltar otros en pos de algo, creo que la forma correcta no es irse al otro extremo y solamente resaltar las virtudes de un lado, sino también, como todo, como seres humanos, como sociedades, como partidos políticos, todos tenemos nuestras virtudes y defectos. Comencemos, si querés Rubén, a organizarnos un poco y después nos desorganizamos. El Estado de Israel se crea en 1948 y ahí tenemos el Ejército de Defensa de Israel, Svaganale Israel. Pero antes de eso no teníamos ni un Estado oficial, ni un ejército oficial, sino grupos armados judíos que tenían tres objetivos, a veces, luchar contra los árabes, contra los ingleses y proteger las aldeas y las ciudades. Contanos un poco, someramente, cuáles son estos grupos, cuántos son estos grupos y a qué partido, a qué ideología pertenecen. Así, el que nos está escuchando o viendo y escucha estos temas por primera vez, entiende de qué estamos hablando. Primero y principal, el Estado de Israel nació en 1948, pero le tengo que reconocer a David Ben Gurion que hay una construcción informal que es el llamado IJU, que es previo y dentro del IJU estaba la defensa, que es la Gana. Bueno, lo que no se conoce comúnmente es que la Gana la funda Zev Jabotinsky, que antes hablábamos de Jabotinsky, en 1920. Arranquemos un poquito por ahí. Tenemos la declaración Balfour. Primero tenemos, obviamente, el Congreso Sionista de Herzl, la fundación del KKL, la compra de los terrenos en Eretz Israel, las distintas aliadas. En 1920 hay un, está el mandato británico a partir de la declaración Balfour y el mandato de las Naciones Unidas. Los británicos expulsan al Imperio Otomano de Eretz Israel y las Naciones Unidas le dan un mandato para administrar esa tierra. en base a la declaración Balfour, si me permitís, voy a contar una pequeña anécdota que muy poca gente la sabe, pero que es bellísima. Jain Weissman, el químico y primer presidente del Estado de Israel, es el padre de la declaración Balfour. En la Primera Guerra Mundial, el Imperio Británico tenía muchos problemas para conseguir acetona para la pólvora. Y a través de sus procedimientos químicos, Jain Weissman consiguió sacar acetona de las avellanas. Entonces, en esa época, en Gran Bretaña, mandaban a los chicos a juntar avellanas por el campo y a través de toneladas y toneladas de avellanas, Weissman inventó un método para sacar acetona y con esa acetona utilizarla para municiones. Y se la dio a los británicos y a todos los británicos como recompensa de la famosa declaración Balfour, que de vuelta, me gusta siempre aclarar porque hay gente que quizás utilizamos términos que nosotros conocemos, pero quien nos escucha o ve no, la declaración Balfour es esa declaración en la cual el Imperio Británico ve con buenos ojos por ese establecimiento de un hogar judío en Palestina. Correcto. De ahí de 1917, si no me equivoco. Entonces, ese es un documento central que atestigua este proceso político que comienza a gestarse en 1897 con el primer congreso sionista, pero que viene de Aliot, de masas de judíos que se mudan de Europa, especialmente de Europa del Este, desde los 1860, la tierra de Israel. ¿Pero qué pasa en 1920 y por qué C.F. Jabotinsky tiene que crear esta gana este grupo de defensa? En Erech Israel, no es el Erech Israel que conocemos hoy en día, era una tierra abandonada del Imperio Otomano, había mucho pantano, había más pantano y desierto que tierra cultivable y habitable. Los árabes que vivieron durante siglos no habían construido mucho, y en la saliota empezaron a construir asentamientos agrícolas, pero había bandas de árabes que atacaban estos asentamientos, los saqueaban, violaban a las mujeres, robaban, y Jabotinsky, que había trabajado en la autodefensa judía en Rusia, con Trumpeldor, el famoso Joseph Trumpeldor, fundan para la Primera Guerra Mundial la Brigada Judía, que es una brigada de fusileros judíos que participan en esa Primera Guerra. Tenían experiencia en la autodefensa. Bueno, cuando sucede, cuando comienzan estos acontecimientos de ataques de bandas árabes desorganizados, no es que había un país que mandaba atacar, eran bandidos. Ellos crean la gana, la defensa, Trumpeldor y Jabotinsky. Trumpeldor muere en Tel Jai, dando comienzo al mito histórico de qué bueno es morir por la patria. Pero, ¿qué pasa? Ahí empiezan los problemas. Seamos realistas. En ese momento estamos hablando de mil nueve veinte. La mayor parte de la comunidad judía de Eretz y Israel, el Iyú, eran inmigrantes de carácter socialista. La mayor parte. Estaban los observantes, ortodoxos, en Zafed, en Tiberias, en Jerusalén y el resto eran pequeñas comunidades agrícolas de carácter socialista o hasta comunista. Se llamaba el Poelesión. el Partido, el Partido Socialista, el que pertenecían... Trabajadores de Eccion, los trabajadores de Israel. Al que pertenecían Ben Gurion, Golda Meir y todos los que, los que conocemos. Sabotinsky crea la gana, la defensa, empieza a armar y organizar los grupos de autodefensa y el Poelesión le arranca de las manos esto y se lo pasa al partido, lo convierte en una organización partidaria. Antes de mil nueve veinte, una pregunta por desconocimiento histórico mío, Rubén. antes de mil nueve veinte, no había grupos de autodefensa judíos. Lo que sirvía es que tampoco había ataques o siempre hubo ataques. Había un famoso grupo que se llamaba Yomar, como la Yomar Atsair, pero no era coordinado, era como que cada asentamiento agrícola tenía tenía un pequeño grupo que se llamaba Yomar. Pensá que mil nueve veinte estaba muy poco desarrollado, de gana el primer kibbutz donde nace Moshe Dachán, se había fundado muy poquito antes, Tel Aviv en mil novecientos nueve y estamos hablando mil novecientos veinte. Lo cual también nos da una noción de que el inicio de el conflicto, llamémoslo árabe, barra palestino contra judío barra israelí, los términos que cada uno quiera ponerle, empieza más o menos por ese momento. Sí, hay algo clave que me gusta contar porque la gente no lo sabe, hay muchas injusticias y la gente repite sin estudiar consignas. Los judíos no robaron nada a los árabes. El KKL, Roch, los que aportaban iban a Estambul, Ankara y le compraban por monedas a los terratenientes turcos la tierra. Ya vuelvo a decir, era una tierra que no no era no era para trabajar, era una tierra llena de pantanos. Fue muy duro el comienzo el comienzo del Iyubu, hubo que limpiar los pantanos, vivían en carpas, pasaban hambre, enfermedades, y a la noche los ataques de las bandas árabes. No era un lugar confortable. Recién empiezan a emigrar, así como emigran judíos de todos lados, empiezan a emigrar árabes de todos lados porque la zona se empieza a desarrollar económicamente con la llegada de los judíos. Pero los que vivían ahí, hay un caso que siempre cuento y muy pocos se acuerdan. Era tan invivible que fíjate la comunidad palestina más grande fuera de Palestina se encuentra en Chile, lo habrás conocido. Y fue en la década del 10-20 que fueron los palestinos a vivir a Chile porque era invivible. No existían los judíos, no había guerra y nada. Sin embargo, así como a lo mejor me escapo pero es para darle a la gente un entorno. Así como vinieron acá los sirios libaneses a Catamarca o a La Rioja buscaban algo parecido a su tierra venían en masa porque había mucha pobreza, no había hospital, no había colegios. Era un lugar muy difícil. Lo que pasa es que para los cenistas era el retorno a nuestra tierra entonces iban a a pesar de eso, a pesar de todo. a pesar de eso. En ese momento los socialistas y los comunistas eran marxistas, tenían una estructura, creaban batallones de trabajo, limpiaban los pantanos, construían. Fue una gesta hermosa. También lamentablemente hay que reconocer que en los años 20 en el mandato británico no había ninguna limitación para que los judíos vayan a vivir al mandato. y sin embargo no iban. Todavía el famoso libro blanco del cual seguramente vamos a hablar no existía. No, no, por eso estoy diciendo que también que esto es importante esto que estás resaltando Rubén, que toda esta si bien esta gesta sionista, llamémosla mayoritariamente socialista, comunista de Europa del Este por sobre todo, porque los judíos que tenían plata se venían a Estados Unidos. Rusia, Polonia, Lituania. Los judíos que tenían plata vamos a decirlo en ese momento se iban de Rusia, se iban de Lituania, Polonia, pero la mayoría se iban a Estados Unidos o Argentina. Los judíos pobres, algunos idealistas jóvenes, algunos socialistas muy convencidos iban a Israel, pero había que tener agallas. Entonces dijiste en el año 20 Sedev Jabotinsky junto a Trumpelder pertenecientes al revisionismo sionista y no a ese socialismo sionista. Todavía no existía el revisionismo, todavía no se había separado Jabotinsky de la organización sionista mundial. Jabotinsky era parte de la organización sionista mundial y crea estas tropas paramilitares de defensa y después Ben Gurion que es el presidente incluso antes de ser el primer ministro del Estado es la cabeza de la Sohnut de la agencia judía que es cuasi un primer ministro sin Estado toma esto para ellos y cuál es la reacción de Jabotinsky la reacción de Jabotinsky mucho en ese momento no pudo hacer porque fue preso Jabotinsky fue preso a la cárcel de Acre por tener armas en su casa lo condenaron 15 años si vos como se llama buscas en internet vas a ver una foto famosa de Jabotinsky preso en la cárcel no estuvo 15 años preso obviamente pero ¿qué hace Jabotinsky? empieza a crear su mejor obra que es el famoso Betar él creía que había que agrupar a la juventud que había que darle un marco teórico político moral y es como que hasta el año podríamos decir 31 que es que crea el Irgun no hay una una lucha interna entre la ganada y la gente de Jabotinsky ¿se entiende? hay los años 20 fueron una oportunidad perdida cuando empieza el mandato los británicos que eran favorables como vos dijiste el establecimiento de un hogar nacional judío no un estado un hogar nacional judío ponen un interventor un delegado colonial judío y sionista que se llamaba Herbert Samuel a lo mejor lo sentiste nombrar la avenida principal de Tel Aviv ahí frente la costanera de Tel Aviv exactamente y se desaprovechó se desaprovechó por lo que vos decías recién fue una buena década para Europa la gente hacía dinero vivía bien los judíos que se podían escapar del imperio de Rusia y Polonia se iban para Estados Unidos o Argentina y empieza la primer traición británica que nos escapamos pero tiene mucho que ver con toda la historia que vamos a contar después ¿viste la película de Lorenz de Arabia? la recomiendo ¿te acuerdas todo lo que pasó en Lorenz de Arabia? los árabes ayudan a los británicos a vencer al imperio otomano en la primera guerra mundial le habían prometido crear un crear una nación árabe unificada los engañaron y empezaron a pagar a las distintas familias Arabia Saudita es un país que tiene el nombre de una familia la familia Saud no sé si sabías Arabia Saudita Saud es una familia es el nombre de una familia cuando le pagan la mayor parte de lo que vendría a hacer la nación árabe con Arabia Saudita a los perdedores que es la familia jayemita pierden los jayemitas son los de jordania no eran los de jordania le dan le dan el 77% del mandato se lo entregan a la familia jayemita cierran un tema con con la familia jayemita y también abren un problema porque imaginate si el mandato británico como era originalmente que se iba a dividir entre un estado árabe y un estado judío incluiría al oeste del jordán con el 77% vos haces de cuenta que sos la parte árabe y yo soy la parte judía y yo te digo bueno ustedes se llevan el oeste del jordán el 77% nosotros nos quedamos con el 23% de justo es un gran neos cuál era el problema que los británicos ya habían ya habían entregado el 77% a una familia y ya no había el 77% para vivir quedaba el 23% del oeste del jordán es la base de todos los problemas que hasta el día de hoy estamos viviendo aparte no es que había un había una nación jordana con una cultura jordana un pueblo jordano no eran familias de beduinos de la nación árabe y era lo mismo y sigue siendo para mí esto es subjetivo sigue siendo para mí lo mismo un árabe de judía samaria que un árabe del oeste del jordán que vive en jordania creo que a partir de la primera guerra mundial y la división entre Inglaterra y Francia causaron mucho daño bueno eso es de forma similar aunque es una historia incluso mucho menos estudiada en el mundo occidental y demás son todos los conflictos tribales o entre cristianos y musulmanes o entre diferentes tribus de todo lo que es África también África lo ves y está trazado como si fuese una cuadrícula no son estados que están conformados como históricamente lo fueron o separados por montañas mares lagos o algo sino que eso está totalmente artificial y esa artificialidad siguiendo de como un estado como digamos una potencia que quiere agradarle a todos entonces a los judíos le prometemos un hogar nacional a los árabes le prometemos también su independencia y su autonomía y demás bueno pero al final la torta es limitada no es infinita la producción volvemos volvemos a lo que nos importa en 1929 hay una gran tragedia que la debes conocer que es la masacre de Brom la masacre de Brom se reproduce en toda la tierra y el Iyú y la Gana seguían la línea de lo que se llamaba la autocontención la autocontención es defenderse defender las personas defender la tierra pero no atacar no era un tema ideológico ahí nace una primera división que es este que había gente de derecha de izquierda o de centro de lo que sea en general joven que creía que esa no era la manera correcta solamente la autodefensa la autocontrol querían algo más querían algo más entonces ahí a partir de eso se empieza a generar un consenso y en 1931 nace la segunda defensa la segunda defensa es el IRGUN la organización nacional militar judía que nace con los que pensaban así o sea no era la el brazo militar del partido revisionista o del VETAR nace con los que decían bueno basta de esperar a que nos ataquen los árabes tenemos que empezar a tomar acciones nosotros lo que no es digamos de derecha nace como algo este multi multi ideológico y dura poquito esto porque porque con el tiempo los que se fueron de la gana la primera gana a la segunda defensa que no eran de derecha que eran socialistas o comunistas vuelven está claro y ahí el IRGUN queda como una organización militar que tiene que ver con el partido del revisionista el VETAR y ya botís ok y tengo una pregunta para esto es en el año 31 imaginamos que los conflictos entre árabes y judíos entre aldeanos de un lado y del otro incrementaba los ataques a las colonias agrícolas judías y la gana lo que hacía era defensa vemos que vienen atacables y demás lo defendemos tiramos un par de tiros que se vayan y demás como contanos algunos de los primeros episodios o operaciones del IRGUN que contrasten con este modelo de la gana oficial bueno ahí hay un tema que es doloroso con el que no comparto y es una cuestión filosófica a vos venían te atacaban en un pequeño poblado mataban un par de personas te violaban un par de mujeres y salían los muchachos del IRGUN a atacar colectivos o comercios árabes indiscriminadamente a matar yo no creo en la culpabilidad colectiva no creo que esa sea la manera pero era la manera que tomó a lo bestia para decirlo de alguna manera a lo bestia hay que decirlo como te dije a vos y como puse en Twitter voy a ofender a todos con mis opiniones era terrorismo contestaban con terrorismo y el terrorismo recordemos que iban a buscar a quien cometió ponerle que una cuestión es ok alguien viene y ataca una colonia mata a un judío viola a una mujer y demás uno podría llegar a entender no solamente la autodefensa sino ir a buscar a esa familia a ese grupo de bandidos lo que fuese y a justiciarlos uno podría condenarlos éticamente pero estaría dentro del mundo de lo posible más en ese contexto donde no hay un estado organizado hay conflictos sociales pero de ahí a salir y esto en la serie Amalkata Yofi Virusharaim se ve bastante bien y choca mucho para quien no conoce es exactamente ese episodio que estás diciendo Rubén digamos toman un caso de es cierto unos árabes van y matan a un par de chicos en una colonia agrícola judía y luego cuatro jóvenes del Irgún van al otro día y matan a un comerciante árabe que nada tenía que ver con eso nada tenía que ver y cuando en la conversación que uno del Irgún dice pero por qué está haciendo esto un árabe es un árabe y él dice de la misma forma que ellos matan a un judío porque matan a un judío es como entender su cultura es la idea del ojo por ojo aunque no sea el ojo del agresor era como castigo colectivo si los árabes matan a un judío los judíos matamos a un árabe para entender y cómo fue la reacción de estos primeros ataques como vos lo llamás terroristas de parte del Irgún cómo fue la contestación de la ganada de Ben Gurion a esto en ese momento era una época terrible porque estamos hablando de los años 30 que es lo que te comentaba antes que era el acercamiento de Jabotisky al fascismo italiano en Sivitavecchia Italia es un caso que yo lo conté en la historia sionista pero no es muy conocido en una base la marina italiana Jabotisky manda cadetes del Betar a entrenarse en la marina italiana fascista yo uso una frase que siempre digo que de lo amargo crece lo dulce estos cadetes del Betar que se entrenaron con los fascistas fueron los primeros capitanes de la marina israelí pero era una época oscura Rubén apagaste tu micrófono una llamada perfecto disculpame no solo el coqueteo del fascismo había una situación que los certificados de inmigración para entrar a la Palestina británica había que tener certificados de inmigración y los certificados de inmigración se los quedaban los socialistas entonces el IRGUM se dedica en los años 30 a tres cosas principales represalia como te dije antes ojo por ojo diente por diente y a meter inmigrantes ilegales a contratar barcos a juntar dinero contratar barcos y meter inmigrantes ilegales no es poco lo que hicieron está silenciado por la historiografía oficial pero en los años 30 el IRGUM metió 18.000 inmigrantes ilegales a espaldas de los británicos sin la colaboración del IRGUM y por otro lado se empieza a crear algo que tampoco tiene tampoco tiene mucha difusión en Polonia había un gobierno antisemita democrático pero antisemita en los años 30 de derecha nacionalista que se quería sacar de encima a los judíos Jabotisky el Betar y el IRGUM ven una posibilidad ahí dicen los polacos se quieren sacar de encima a los judíos bueno vamos a colaborar para que se los saquen de encima que nos den armas que nos entrenen y nosotros nos llevamos a los judíos a Palestina y en en esos años en los en los las bases de entrenamiento del ejército polaco se entrenan jóvenes de Polonia de de Rusia de Lituania este militarmente para ir a pelear a Israel el plan principal era llevar 300.000 judíos armados con armas del ejército polaco para liberar el ex Israel y con cuántos van finalmente a mí me gusta el final de la historia de 300.000 imagino que no lleva 300.000 no vino la Shoah y se interrumpió todo eso ok eso está claro pero para que te des una idea otra cosa que no se sabe mucho en ese momento Begin homenaje en Begin era uno de los jefes del VETAR en Polonia y Jair Stern el fundador del LEGI era el segundo comandante del IRGUN y viaja a Polonia a a esta misión que te estoy comentando y ahí hay un pequeño quiebre con Jabotinsky Jabotinsky era un tipo muy caballero escritor parlamentarista de hablar tiene fama de sangriento pero no y los jóvenes Begin Stern querían sangre querían sangre este y y hay un pequeño como se llama hay un pequeño mini enfrentamiento ahí que se salda ¿en Polonia o en Isabel? en Polonia que se salda con la muerte de Jabotinsky en 1940 este bueno esto es archiconocido Begin se escapa de cuando ocupan los alemanes Polonia se escapa a Lituania y ahí es atrapado por la KGB la NKBD mandado a Siberia y y Stern rompe IRGUN está una punta por ignorancia quien mata a Jabotinsky no Jabotinsky se muere de un ataque al corazón en Estados Unidos ah ok dijiste de la muerte de Jabotinsky como que algo lo provocó no 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 la muerte de Jabotinsky otra cosa que a lo mejor desagrada mis camaradas del Likudnik no le van a gustar para el movimiento fue buena la muerte de Jabotinsky es algo terrible esto pero Begin fue un mejor líder no estaba infectado de fascismo este no tenía pero a la vez decías que es el que quería sangre sí pero después demostró y ahora que lo voy a contar la caballerosidad de Begin es impecable es un legado es un legado que al día de hoy es emocionante pero vamos a por qué se rompe el IRGUN y nace el legis así vamos enganchando perfecto en 1939 los británicos asestan la puñalada del libro blanco ya ellos habían cambiado totalmente su idea original contá un poquito qué es el libro blanco para el que no sabe el libro blanco es como un decreto una ley que establece que no pueden entrar los judíos a a Palestina porque necesitan garantizar la mayoría árabe para entrar a Palestina solo se entra con muy pocas visas otorgadas por los británicos estamos hablando de 1939 cuando ya había empezado la persecución nazi cuando los judíos de toda Europa querían escaparse fue una gran traición Ben Gurion estuvo muy inteligente cuando declara esta frase que me la acuerdo de memoria que dice hay que luchar contra Hitler como si no existiera el libro blanco y lucharemos contra el libro blanco como si no existiera Hitler me parece fantástico me parece que era la postura correcta ahí está volvemos a lo mismo no les obligará la postura correcta el Irgun acepta esta postura también eh Chabotisky Chabotisky todavía sí sí acepta esta postura pero se da un suceso muy desagradable alguien está en capricho y no entiende como se llama no entiende alguien te necesita Rubén pero si se sacan pieles que esperen un rato sí este el comandante Lirgun David Raciel que estaba en la cárcel negocia con los británicos salir de la cárcel ir a pelear a favor de los británicos contra los alemanes contra los nazis este qué pasa David Raciel no estaba solo estaba con otros compañeros y sale él solo de la cárcel o sea una actitud media se corta solo se salva solo se cortó solo después salieron los otros pero primero negoció él por la suya Stern que era el segundo al mando Lirgun se recontra enojó por esta actitud y también este disentía con el tema de que este esta postura de luchar a favor de los británicos contra los nazis para ellos para el Stern y la gente elegí el los nazis eran el amán de esa época el histórico monstruo que enfrenta al pueblo judío que lo quiere destruir nada nuevo pero la lucha correcta era contra los británicos para expulsarlos de la tierra de Eretz Israel y con los árabes decía es inevitable que tengamos que expulsar a los británicos y derrotar a los árabes puede parecer chocante en esa época de segunda guerra mundial pero dicho y hecho fue lo que pasó hubo que expulsar a los británicos y hubo que derrotar a los árabes para que nazca Israel en eso tuvo razón Stern quiero un segundo antes de que sigas me parece fascinante todo lo que contás y cómo lo contás Rubén quiero decir y quiero resaltar algo me parece que hay una que quizás podés dar tu postura hay una idea quizás idílica así de corte más socialista de paz entre las naciones y hermandad entre los pueblos y quizás una no sé cómo decirlo ser naiv de Ben Gurion y de los otros líderes de socialistas sionistas de no querer ver que inevitablemente iba a haber un conflicto entre dos pueblos dos naciones y creo que esto que explicabas antes que en la década del 30 el Irgun va a Polonia con el objetivo de traer 300.000 soldados judíos es como que ellos sabían que no todo se va lo que declara las naciones unidas va a haber un estado judío y un estado árabe no es que ah bueno perfecto todos lo aceptamos y vamos saben que el conflicto iba a estar y creo que es bastante interesante al final la historia nos probó que tenían razón me parece que también ahí hay algo interesante para revalorizar no por revalorizar el conflicto en sí que a nadie le gusta pero saber que innecesariamente va a haber entonces me parece interesante déjame darte un aporte que es importantísimo Chabotisky Elbetar el campo religionista cuando hablo del campo religionista hablo del Irgun siempre tenían en la cabeza la construcción de un estado judío a ambos márgenes o sea en esa época no se rendían a ambos márgenes del Jordan pero el Iyub y los socialistas no ellos seguían hablando de un hogar nacional judío bajo el mandato británico integrante de la Commonwealth hay un dato que es fundamental de hablar que es la conferencia del Hotel Bidmore en 1943 recién ahí recién ahí este Ben Gurion y las organizaciones cienistas norteamericanas anuncian que quieren la independencia del la independencia de los británicos 1943 el Irgun estaba peleando del 31 por el establecimiento de un estado judío entendés las diferencias que había estaba Weissman que pisaba fuerte que era amigo de los británicos y Ben Gurion dijo algo que también yo lo respeto yo una cosa que aprendí en la vida es que no hay que juzgar a alguien hasta no haber caminado un poco en sus zapatos Ben Gurion yo obviamente soy revisionista y creo que tenía razón Irgun tenía razón era la actitud correcta pero Ben Gurion también dijo algo aunque me den un territorio el tamaño de una sábana lo voy a aceptar después de dos mil años lo voy a aceptar y aunque tenga que agachar la cabeza lo voy a aceptar se pasó de colaboracionista o de amigable con los británicos hubo situaciones muy desagradables te doy un ejemplo no quiero extenderme para no escaparme de la consigna original hay algo que se llama los Soleil y Agardón vos hablás en Ebride y yo no los Soleil y Agardón son los los ejecutados por los británicos en la orca el primero se llamaba Ben Joseph es famoso es un miembro del Betar que fue ejecutado el día que fue ejecutado en todo el mundo hubo telegramas que le pedían al imperio británico que no lo ejecute se juntaban en las sinagogas a rezar el que era el Raba Rashi del mundo sefaradí era Uziel y del mundo sefaradí era Erzog Levi Itzhak Levi Erzog y es uno de los que también manda con los con los comisionados británicos y demás a pedir por un perdón y no no se retorgan hay un hecho que es trágico para mí Ben Gurion llega a la Istadrut cuando el día que lo ejecutaron a Ben Yosef y estaba la bandera mediasta y pregunta por qué y le dicen por el asesinato del camarada Ben Yosef y dice ser un terrorista y un criminal y bien ejecutado está suban la bandera ¿entendés el concepto? yo le reconozco a Ben Gurion la construcción del Estado fue titánica no sé si Jabotis que Obegin podrían haber construido el Estado como lo construyó Ben Gurion pero hubo situaciones que son muy desagradables yo las cuento siempre en Twitter son rencores mi viejo me decía tenés que dejar los rencores porque no se puede construir la futuro en ese momento el Istadrut la CGT digamos era la mayor empresaria del pre-Estado del ISU y era la que construía construía las casas quiero decir algo perdón Rubén la serie esta que realmente recomiendo que todo el mundo que nos está viendo y escuchando la vea porque lo retrata muy bien y está muy bien hecha también habla de eso de inmigrantes judíos sefaradín de habla ladina muy observante ellos pero perteneciente a la Istadrut amigos de Ben Gurion y todo y que su hija comienza a salir con un chico que milita en el Irgun y eso no se lo puede decir el padre porque el padre es amigo de Ben Gurion todo y le pregunta a su cherno o lo que fuese por ser le dice sos parte del Istadrut digamos sos parte digo no todavía no sé pero bueno si no sos parte vení mañana te anoto porque si no no conseguís trabajo ahí está no te daban trabajo no te daban permiso de inmigración para tus familiares vos querías traer tus familiares de Rusia de Polonia de donde sea no tenías el permiso no tenías casa no tenías casa o sea las casas las construía la Istadrut y se las daba a los afiliados era el desierto para el que era religionista o no era del Istadrut era el desierto hay un hecho yo soy muy fanático la palabra fanática fanático es fea pero no no le encuentro otro de Ariel Sharon dentro del sianismo que me gusta todo leo cualquier cosa que aparece de Sharon lo leo Sharon se cría en un mollam el papá era socialista no no fanático ni comunista ni marxista pero era socialista y Sharon entra este al Palmaj llegamos al Palmaj que también enganchamos la ganá se cansa de la autocontención de de Ben Gurion el los soldados británicos eran colaboracionistas de los árabes ocultaban a los árabes que hacían maldades disturbios y no dejaban en paz a las colonias agrícolas y a su autodefensa hasta que llega un un comandante británico que se llama Orde Wingate que es muy famoso recomiendo ir al museo de la ganá en en Tel Aviv que hay mucho de Orde Wingate y él empieza a entrenar a miembros de la ganá en acciones no solo de autodefensa sino pequeñas acciones de combate y ataque se dan cuenta que tienen que crear una organización para esto y crean el famoso Palmaj que a pesar de ser contrariamente a mi ideología lo admiro mucho porque eran pibes muy valerosos de los kibuts no tenían dinero entonces arreglaron que el que no vivía en un kibuts iba al kibuts entrenaba trabajaba y el kibuts lo mantenía ¿en qué año es la creación del Palmaj? Palmaj mira lo tengo por acá déjame que te confirme 15 de mayo del 41 ok 10 años es bueno ponerlo en tiempos en 19 me parece así yo soy bueno para hacer resúmenes aprendí en la vida 1920 Seb Shabotinsky crea con Trump crea la Ghana y luego es tomada por el ISHU por el mandato oficial socialista sionista luego en 1931 tenemos la creación del IRGUN este grupo que se desentiende de esto y pasa más al ataque incluso a actos terroristas de retribución lo que fuese y luego tenemos en el 39 es el EGI el EGI el 41 el 41 41 es el EGI o sea que 41 o sea que el EGI y el Palmaj es en el mismo año que se creen el EGI como una desintegración del IRGUN de más de la derecha sionista por no estar de acuerdo que hay que hay que luchar con mucha fuerza contra los británicos y el objetivo principal era los británicos y no los nazis ok y luego sale como una desintegración de la GANAH más como ataque y no solamente como defensa sale el Palmaj entonces tenemos para 1941 para darnos el panorama a todos cuatro grupos de ataque de defensa paramilitares dos pertenecientes al IYUB oficial y dos pertenecientes al movimiento revisionista sionista conviviendo y a veces no conviviendo pacíficamente como vamos a hablar ahora dentro de Israel dentro de el mandato británico en Palestina y Israel hay un tema esto es subjetivo lo que voy a decir o sea subjetivo es mi visión de la historia otro podrá decir que no es fuerte es polémico pero a vos rap te gusta la polémica te sigo en Twitter y te gusta la polémica te gusta meter el dedito yo creo y coincido con la postura del legide que los británicos fueron cómplices de los nazis en la Shoah cómplices activos o sea sabían lo que pasaban cerrar cerraron a cal y canto las puertas de él si será él para que se escape la gente y no quisieron bombardear los campos de concentración con una forma cínica diciendo que iba a morir gente claro igual los iban a matar los nazis pero si bombardeaban las vías bombardeaban los campos iba a morir la gente en ese momento y después no iba a morir más gente porque los los alemanes no iban a gastar de nuevo recursos pero coincido en eso con el con el pero por acá quiero leerte algo oíte hablar del barco struma el barco struma era una barcaza de madera hecha bolsa que salió de rumania con 769 pasajeros era una barcaza para 100 pasajeros 769 rumania 1942 los británicos no los dejaron entrar no los dejaron entrar a Eretz Israel anclaron en frente al puerto de Turquía los turcos tampoco los dejaron entrar por razones que se desconocen por razones que se desconocen un submarino ruso lo hundió el 24 de febrero de 1942 murió el struma murió murieron el struma la tengo anotado porque esto no me iba a acordar 768 pasajeros y 10 tripulantes el que dio la orden de no dejar entrar al struma era un antisemita notorio y confeso amigo de Winston Churchill que se llamó Lord Moine ministro de las colonias británicas para Medio Oriente que residía en el cairo que hizo el ejí mandó dos tipos al cairo y asesinó a Lord Moine una tragedia Churchill se enojó no quería recibir a Weissman Ben Gurion y se ofendieron diciendo que van a pensar que somos terroristas los judíos estamos hablando del 42 cuando los judíos estaban siendo masacrados en Europa y los británicos miraban para otro lado literalmente miraban para otro lado si me permitís este te voy a leer algo para porque este merece ser leído me permitís leer un parrafito por favor uno de los uno de los dos asesinos de Lord Moine Hakim se llamaba Eliahu Hakim el otro se llamaba Eliahu Beit Zuri dijo acusamos a Lord Moine y al gobierno que representa de matar a cientos y miles de nuestros hermanos y hermanas los acusamos de robar nuestra tierra y robar nuestra propiedad ¿dónde está la ley por la cual deben ser juzgados por sus crímenes? ¿a quién acudir en busca de justicia? esta ley aún no está escrita en ningún libro de leyes pero está escrita en nuestro corazón por lo tanto nos vimos obligados a tomar la justicia en nuestras propias manos bueno los dos se guiados fueron juzgados en un tribunal militar egipcio sentenciados a muerte cantaron el atriba mientras eran ejecutados y encerrados en enterrados en el Cairo después de la guerra de John Kipper este Yamir que era miembro lo elegí en ese momento canjeó soldados egipcios por los dos cuerpos de los dos ilíajos y y los llevaron en ceremonia militar al monte ejército o sea en ese momento en el sorte de reivindicación eran dos asesinos a leji le decían como era una banda de pandilleros asesinos que trabajaban para estar este si vos lees las cosas que pasaban los judíos en ese momento vas a entender que tienen que ver más que ideología con la forma de ser de uno si tenés la sangre de patos y tenés la sangre caliente déjame contarte una cosita que es importante hablar del leji Jair Stern muere asesinado literalmente no es que lo mataran lo asesinaron en Tel Aviv lo encontraron la policía británica lo lo esposaron le pegaron tres tiros por la espalda lo asesinaron y queda un triunvirato a cargo del leji antes se te escapó pero no es culpa de incultura o falta de lectura sino que está extendido el leji no era un grupo de ultraderecha el leji era un grupo antiimperialista incluso había marxistas en el leji nacionalistas antiimperialistas como Yamir nacionalistas judíos de derecha como Israel Eldad o el otro cuando muere Stern se hace un triunvirato Eldad Yamir y Shelin Moore Shelin Moore era marxista pro soviético y era más pertenecer al leji era más que un tema ideológico era una forma de decir bueno acá salimos de acá con violencia con terrorismo asesinando gente y no hay otra manera y ahí nace otra polémica que no puede faltar en este tema que es la oferta del leji a los alemanes no sé si la conoces es la injuria más grande que sufre el leji pero es verdad hay que reconocerla le mandó un emisario a los alemanes para ofrecerle antes de que se decrete la solución final para ofrecerle poner Eretz Israel y todas las fuerzas de Eretz Israel al servicio del eje a cambio de que dejen salir a los judíos de Europa los nazis ¿qué significa el leji al servicio de los nazis para que dejen salir a los judíos de Europa? sí ¿y qué contestan los alemanes? una locura era una locura hoy es risible pero estaban desesperados sí pero hay una cuestión me parece interesante tenemos que ir terminando en unos minutos Rubén siempre tratamos de hacer programas de una hora me queda tanto me extendí mucho no, no pero hay dos temas que quiero que quiero charlar con vos antes de terminar pero también primero interesante ubicarse en los años 20 en los años 30 en los años 40 ubicarse en una zona del mundo en una cultura desconocida con una potencia imperialista allá y también esta tensión entre el idealismo y el pragmatismo ¿no? bueno si hay que negociar con los nazis hay que negociar con los nazis incluso ¿no? interesante ¿no? sobre eso este queda mucho afuera el adjunto de Ben Gurion que fue asesinado en una playa de Tel Aviv por un árabe habían acusado a uno del Irgun que se llamaba Arlózorov ahora sí está en Tel Aviv en la Tajaná Arlózorov él negoció con los nazis para sacar el dinero de los judíos que se fueron de Alemania en los años 30 pero yo siempre que se espantan con esta locura del Legi porque fue una locura un delirio hago mía la frase de Churchill Churchill cuando lo criticaban por aliarse con Stalin contra Hitler y dijo para vencer al señor Adolfo Hitler bajaría yo mismo el infierno arreglar con Satán yo Rubén Adler para salvar a los 6 millones de judíos que murieron en la Shoah hubiese bajado al infierno arreglar con Satán ¿se entiende? por eso pensá la desesperación de la gente en ese momento queda mucho pero hay dos cosas que no quiero que queden afuera quiero hablar de dos temas más para cerrar que no pueden quedar afuera para que nos cuentes un poco y tu lectura uno es el fatídico episodio de la altalena y el otro es de Iria Sin quiero hablar de estos últimos dos temas que creo que son centrales para por lo menos un primer pantallazo el altalena fue una Ben Gurion mirá lo que te voy a decir Ben Gurion hizo lo que tenía que hacer Ben Gurion como jefe del estado pero no sé si por falta de experiencia por crueldad o qué no se tendría que haber hecho de esa manera o sea contá a ver yo todos los que fuimos a Tel Aviv vimos conocemos la historia lo estudiamos pero hay gente que nos está viendo escuchando y no tiene la más minuidad que es el altalena el altalena es un barco altalena era el apodo literario de Sepp Jabotinsky Francia donó una cantidad de armas y en Estados Unidos se consiguió dinero se juntaron ochocientos voluntarios que zarparon en medio del nacimiento del estado de Israel cuando nace el estado de Israel Ben Gurion la ganas se convierte en el ejército de defensa de Israel y Ben Gurion llama a la disolución de todas las organizaciones paramilitares para integrarse al ejército hay un problema grave que tiene que ver con el envenamiento de las relaciones todos los militantes del Irgun y del Legi fueron puestos en batallones como subalternos no respetaron como oficiales y les dan unas armas de porquería viene este barco con las armas francesas muy buenas y ochocientos militantes y Ben Gurion dice bueno las armas vienen todas para las manejar el estado la maneja el ejército y empieza negociaciones que sí que no hay un tema para Ben Gurion nunca fue importante la unificación de Jerusalén en ese momento y para el Irgun era central la toma de la ciudad vieja de Jerusalén en mano de la legión árabe entonces querían bajar esos ochocientos soldados que venían con las armas y mandarlos todavía no no se había decretado la el amisticio provisorio y mandarlos a Jerusalén a ganar la guerra digamos y quedarse con el muro de los lamentos este idas y vueltas y reventaron el barco murió gente la propia Zabá manda a destruir e implosionar y Galalón Isaac Rabin miembros del Palmaj este mandan a atacar el barco antes pasó algo terrible que no puede quedar ahora vamos a hablar y ahí también esa tensión entre que también es famoso judíos no matan judíos Beguín Beguín antes hablábamos del sangriento Beguín Beguín impidió que haya una guerra civil todos los muertos todos los muertos fueron del Irgun este la gente del Irgun quería ir a una guerra civil y Beguín lo impidió él dijo yo me voy a morir con las manos limpias de judío antes de todo esto que no puede quedar afuera hubo algo que llamamos la temporada de caza cuando como objetivo militar legítimo del el hotel King David fue un atentado terrorista pero era un objetivo militar legítimo porque porque ahí estaba la inteligencia británica militar y ahí estaban todos los prontuarios de los miembros de las organizaciones Beguín mandó Beguín mandó tres avisos el Irgun de que se iba a bombardear el hotel el jefe militar británico dijo que no iba a recibir órdenes de los judíos y lamentablemente murió gente pero a esto sucedió lo que se llamó la sesión la sesión de caza que es que miles de soldados y militantes del Irgun y del Legí fueron perseguidos por el Palmaj y la Ganá y entregados a manos de los británicos una tragedia que no tiene perdón no tiene perdón y para terminar con esta parte porque sé que querés ir a decir ¿sabes quién era el contacto del Iyub de la agencia judía y los británicos para coordinar esto? es una paradoja Teddy Colic habrá sido a Jerusalén y sabrás que Teddy Colic es el histórico intendente que construyó la moderna Jerusalén la paradoja es que Teddy Colic un hombre de guerra para los británicos el escorpión por lo venenoso y traidor Teddy Colic era el que le pasaba las listas a los británicos del Irgun y del Legí incluso el palmaje y el lagana detenían y torturaban a los miembros y se los entregaban tengo acá no hay tiempo pero es escabroso es terrible es muy triste hoy la paradoja de todo esto es que vos vas a Jerusalén ahí juega el Baitar Jerusalén el Baitar Jerusalén en el estadio Teddy Colic el club más derecha de Israel en el estadio de Licoe de Irshasín es muy sencillo de explicar fue una gran tragedia una vergüenza para el pueblo judío en la que participaron el Irgun y el Legí entraron a una aldea árabe cercana a Jerusalén combatieron contra los fedellines y después este causaron una masacre mataron doscientas y pico de personas nunca nunca se se supo oficialmente bien este no hay justificativo no hay justificativo lo único que te puedo decir que de lo amargo florece lo dulce es una vergüenza Ben Gurion fue beneficiado por Deir Yassin ¿por qué? después de Deir Yassin cada vez que entraban las fuerzas judías a un pueblo árabe los árabes salían gritando Deir Yassin y se escapaban pensando que venían los judíos a matar hubo una calumnia este los árabes de Palestina dijeron que los judíos violaron mujeres cosa que no sucedió lo usaron como propaganda para incitar a los árabes de fuera de Palestina a que vengan a rescatarlos este entonces se creó un globo Deir Yassin fue una tragedia pero en ese momento se la vendió como una tragedia más grande para ver si publicitariamente conseguían algo le jugó en contra ¿entendés lo que pasaba? entraban los soldados judíos a un poblado árabe Sí, sí, ya el miedo que eso había causado de estas legiones judías sanguinarias violadoras y demás hizo que bueno, también es es uno de los llamar de esta tragedia este acto terrorista masivo de masacres una vergüenza una vergüenza también es uno de los justificativos de nuestros días de el éxodo de cientos de miles de de palestinos porque muchos escaparon a través de eso entonces, de vuelta como esas acciones de terror esas masacres injustificables si me gusta como lo decís Rubén hay cosas que no se pueden justificar incluso del partido político que yo acuerdo incluso de mi pueblo hay cosas que no se pueden justificar Los judíos no tenemos derecho a hacer esas cosas otros pueblos otras naciones podrán los judíos no tenemos derecho hubo un incidente muy feo que es la columna de enfermeros ambulancias que fueron quemados vivos en Jerusalén murieron setenta y pico de personas y vos decís bueno, hay que estar en ese momento te queman vivo los británicos miraban mientras los árabes los quemaron literalmente vivos adentro de las ambulancias y los camiones y vos decís tenés ganas de venganza no no nosotros no tenemos derecho no tenemos derecho no está contra nuestro libro contra nuestra forma de ser no tenemos derecho Rubén llegamos al final pero vamos a volver a invitarte porque la verdad lo que sabés y la pasión que demostrás y la forma amena que tenés para contarlo y creativa con pequeños anécdotas nombres detalles es maravilloso creo que fue un episodio súper enriquecedor en el cual creo que vemos las luces y las sombras y como la verdad lo voy a decir acá en público antes de terminar la verdad que admiro a la gente que tiene una pasión por algo defiende una idea una ideología pero aún así puede reconocer profundos errores tragedias y errores de magnitud y sin buscar el pero sin buscar el pero que lo justifique hay cosas que no se pueden justificar hay que pedir perdón y hay que pasar a otra página le agradezco espero haber estado a la altura yo aprendí un montón yo aprendí un montón y yo hago pieles para aprender yo y para compartir y si alguien seguramente del otro lado lo está viendo escuchando aprendido también mejor aún pero yo ya me voy hecho con todo lo que aprendí así que Rubén de corazón muchas gracias y nos vemos todos en un próximo episodio chau 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 chau